La primera canción va a ser un descubrimiento de este año de nuestro investigador nato que es el profe Rafa. Se llama Corazón con cremallera. A ver esos corazones donde están que no se ven. Vamos a ver, vamos a hacer un ensayito. Corazón cerrado. Corazón abierto. Cerrado. Abierto. Corazón arriba. Corazón abajo. Arriba. Abajo. Abierto. Cerrado. Pues adelante con las jackets. Venga esa marcha. Todo el mundo canta. Un nuevo día llegó. Todo puede cambiar. Se cae. A que se oiga tu voz. Y ahora toca salir corriendo. Y todos juntos gritar al viento. Tenemos un secreto para compartir. No se oye. Quiero tu beso de repente en mi corazón. Es la mochila. No se oye. Un poco mejor. Quiero este carne y mi vergüenza. Sino de algodón. Lleno de besos y de abrazo. Solo para ti. Suerte. Que pueda abrirte. Que pueda abrirte. Que pueda abrirte. Cuando tú quieras. Muy bien. Otra. Puedo subir. Cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Los negros chicos lo hacen mejor. Llévalo, llévalo, guerra, dolor. Ábrelo grande para que el tesoro. Ábrelo. Llévalo si no hay amor. Llévalo. Ábrelo. Ábrelo entero. No importa tu razón, tu color. Un poquito de marcha. No estamos fríos, venga. Revolución. Es una revolución que vino sin avisar. Tírate hasta el corazón. Como un flechazo que me llegue el centro. Flecha. Como la lluvia en medio del desierto. Cerrado pero abierto para compartir. ¿Cómo dice? Quiero descubrirlo de repente en mi corazón. Esa mochila lo derrama lo mejor de mí. Que no es de carne ni de huesos, sino de algodón. Lleno de besos y de abrazo para ti. Abrimos. Que puedo abrir y cerrar el corazón cuando yo quiera. Muy bien. Puedo subir y bajar el corazón cuando yo quiera. Muy bien. Cierra la tierra, la guerra, el dolor. Ábrelo. Ábrelo. Cállate para que el tesoro. Cierra lo. Cierra lo. Cierra lo si no hay amor. Cierra lo. Ábrelo. Ábrelo entero, no importa tu rato, tu color. Llegará muy, muy, muy fuerte. Todo el mundo abajo. Cierra la tierra, el chocolate. Cierra lo si no hay amor. Cierra la tierra, el chocolate. Ábrelo. A los lunes y los martes. Cierra lo. Una fiesta de disfraces. Ábrelo. Cierra lo. Ábrelo. Ábrelo. Que puedo abrir y cerrar el corazón cuando yo quiera. Venga. Puedo subir y bajar el corazón cuando yo quiera. La última. Que puedo abrir y cerrar el corazón cuando yo quiera. Cuando yo quiera Un poquito de baile a la última Ahí está No más baile que hace frío ¡Venga! ¡Que se marcha! Muy bien, fuerte aplauso para todos Y ahora por fin Otro de los temas que todo el mundo está deseando